Chile realizó el domingo un plebiscito sobre una nueva propuesta de Constitución. Se trata de la segunda iniciativa constitucional que votan en menos de dos años tras el estallido social de 2019. La jornada transcurrió sin mayores incidentes en un caluroso día donde el gran comercio debió cerrar sus puertas. El gobierno del izquierdista Gabriel Boric mantuvo una posición neutral frente a este proceso. Con una convocatoria de voto obligatorio, más de 15 millones de chilenos estuvieron habilitados para pronunciarse a favor o en contra en medio de un bajísimo interés de la población. Con el 76% de los resultados escrutados, el servicio electoral anticipaba un resultado en contra. Nuestro país seguirá con la Constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada para todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.